Chacarera Chacarera que se viene, chacarera radicheta Hay que ver a los tiranos como fruncen hoy la jeta Venga voz y voto, no votes a otro solo por votar Votalo a Mandrique y así ganará Votalo a Mandrique y así ganará Alfonsín dice la justa, los otros son bla, bla, bla Chacarera radicheta, chacarera radical Que más va... Tres marinas Tres marinas Tres marinas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!